Buenas tardes gracias por la oportunidad voy a darle la oportunidad a mi colega por ser visita de que inicie pues en este conversatorio en este compartir que tenemos aquí esta tarde José, háblanos de tu vida profesional, de a que te dedicas actualmente Bueno, yo soy un hidroeléctrico de profesión y estamos ejerciendo, es una empresa que se encarga de diseño, de instalaciones electromecánicas, así como también fotovoltaicas y energías alternativas Más o menos a eso es que nos dedicamos, totalmente fuera de lo que podríamos decir con los caballos Soy gerente de negocios de una empresa que se llama Carnet, una empresa procesadora de tarjetas de crédito para la zona este Y actualmente tengo un proyecto que todavía no ha iniciado debido a la pandemia, se me ha dificultado un poco iniciar en el sector turístico Nada, adicional a eso, como ya tú sabes, somos jueces ambos, certificados por la Confederación Mundial de Caballos de Paso Y graduados de la Escuela de Jueces Soilo Hernández de aquí de la República Dominicana Bueno, personalmente yo soy el típico niño higüeyano, que desde muy niño fui apasionado, loco con los caballos Yo era el típico niño que si veía un caballo en mi casa salía corriendo solo para mirar ese caballo Los fines de semana, ansiaba que, deseaba con ansias que llegaran los fines de semana para irme a la finca donde mi abuelo Y montarme los caballos de trabajo de la finca que tenía mi abuelo en la otra banda Y ahí, un poco en mi adolescencia, digamos, me conoce alguien que me vio montando un día un caballo Y me dijo, a mí me gusta como tú montas, yo quiero que tú te vayas a montar conmigo Esa persona fue Carlos Canepa, a quien le agradezco muchísimo, a quien le tengo muchísimo aprecio y muchísimo cariño Me fui a su casa, iba todas las tardes como si fuese una escuelita, yo lo llamaba la escuelita Y con él, pues sí, digamos que ya mi vida profesional como montador que fui, la inicié con él Inicie con él todas las tardes montando en el patio de su casa, trabajando los caballos Él enseñándome cosas que quizás, que quizás no, que realmente yo no sabía Cosas que para mí eran nuevas Y con él, gracias a Dios, tuve mi primera oportunidad de sacar un caballo de una finca Ya luego de ahí entonces me interesé por otras cosas, seguir aprendiendo acerca de historia, de genética Y otras cosas que con el paso del tiempo fui aprendiendo hasta que se me presentó la oportunidad de tomar el diplomado de jueces Y pues ya el resto de la historia los hablaremos más adelante Bueno, en mi caso, la carrera que yo quería estudiar era veterinario Por razones familiares, ciertas cosas, no pude tomar ese rumbo y tomar la ingeniería Pero siempre el tema de los animales era una curiosidad muy grande Recuerdo que una ocasión un arquitecto, Flavio, el cual se fue a destiempo, murió Me dio un diseño a hacer de un establo y una residencia, una casa de campo y un establo Entonces yo estaba haciendo ese diseño Y me dio mucha curiosidad y yo le dije, mira, yo quiero ver eso físicamente para yo poder diseñar Porque yo nunca lo he diseñado, o sea, las partes eléctricas ahí Entonces yo visité el establo Él tenía unos caballos allí Y... Dimos una vuelta, una casa Y eso fue amor a primera vista Estoy hablando de esas... Hace 15, 16 años Para mí fue una oportunidad realmente sorprendente cuando se presentó la oportunidad de hacer el diplomado porque desde niño yo fui siempre, todavía lo soy, muy acucioso con temas de caballo yo soy un amante de los caballos en sentido general y cuando se presentó esa oportunidad, yo lo vi no solo como la oportunidad de llegar a ser juez, sino más bien que lo vi como un curso que no había tenido la oportunidad nunca de realizar acerca del caballo de paso, del caballo de paso en sentido general. Ya a medida que iniciamos, pues me fui interesando más y más en las cápsulas del diplomado y pues definitivamente tomé la decisión, dije sí, esto es lo que yo quiero, yo quiero terminarlo, yo quiero certificarme como juez. Yo lo tenía como un sueño, hasta ese momento no lo vi nunca como una realidad, pero ya a partir de ahí entonces sí, comencé a verlo como una realidad, comencé a verme a mí mismo con el potencial de llegar a serlo y más que nada con la necesidad de que, viniendo yo de la provincia, más caballista que tiene el país, que es la provincia de Santa Gracia, específicamente de Higüey, sería un logro de todos, un logro del gremio completo, sobre todo del gremio del caballo de paso higüeyano, pues tener a una persona ya certificado como juez internacional de caballos de paso aquí en Higüey, alguien que conoce, que nació, que se crió, como dicen popularmente por ahí, bajo las patas del caballo de paso higüeyano. Y el interés mío en inicio no fue solamente certificarme, sino más bien aprender, tomar conocimientos de ese diplomado para traerlo y aplicarlo aquí en el caballo de paso higüeyano. Claro está, aprendimos y aprendimos de todas las razas, porque uno se certifica como juez de caballos de paso, en sentido general, llámese trachadores, trotones galoperos, paso fino y pues nada, lo que inició como un sueño de niño, al final de cuentas se convirtió en una realidad y hoy en día aquí está. Ya yo venía con las direcciones de concurso, ya yo tenía ese amor por el picadero, ya a la arena me llamaba, entrar en línea, me erizaba la piel, me recuerdo esas competencias, Jarabacoa, San Francisco, Santiago, cuatro, tres, cinco de la mañana, coger para la casa después de allá. Eso era una fiebre y como una enfermedad. Yo recuerdo cada vez que yo terminaba una dirección de concurso tan tarde que llegaba a mi casa, he hecho un desastre y yo decía, mira, yo no vuelvo para un picadero, a mí el que no me diga, me devolvió otro picadero, yo no vuelvo. Yo digo, que es un bici. No, es un masoquismo y cuando a mí un mes ante una competencia me llamaban y me decían, tú tienes la dirección de concurso y yo era el hombre más feliz del mundo. O sea, a mí me olvidaba todo ese dolor y todo eso. Y ya entonces yo me fui acercando y ya yo había tomado la decisión de que yo quería ser juez. Y empecé a ser juez oyente en competencias y le dije a la directiva, mira, yo voy a empezar a ser juez porque antes el formato para tú ser juez era que la asociación dijera, tú eres juez de la República Dominicana. No había una escuela, no era algo escolástico, sino era algo de que ellos entendieran que tú tenías la capacidad. Entonces yo dije, yo voy a empezar el proceso que es el proceso nativo y voy a empezar a entregar mis hojas en treno a un director de concurso y yo me voy a poner de director de juez oyente. Y así lo empecé a hacer. Y recuerdo una vez que el presidente Marroncini vio mi comportamiento él se tomó la molestia de tomarme una deviación de esa competencia. Y él me dijo, ¿sabes qué? Aquí hay que hacer una escuela de juez. Porque hay talento y se puede. No son así esa parte tuya, José. O sea, eso fue previo a que iniciáramos el diplomado. Sí, eso fue previo. Previo a que hiciera el diplomado. No me había contado eso. Entonces ahí hacemos las diligencias. Él se comunica con varias personas y se forma a la escuela. Ahí cuando ya se forma la escuela y ese primer diplomado te recuerda que llega Jorge Torres, Carlos Lemoy. De verdad que esa primera clase ya que empezamos a dar anatomía del caballo, historia del caballo. Eso yo me sentía como cuando yo estudiaba ingeniería en la facultad. Cuando tú empiezas tu carrera. Y una carrera como que es para ti. Que es importante, José, que la gente sepa. Para tú certificarte como juez no es simple y llanamente. Yo conozco de la mecánica del caballo yo conozco del arreglo. Yo conozco que se siente estar encima de un caballo. Yo conozco que es verlo desde abajo. No es solo eso. O sea, nosotros tuvimos que pasar por un proceso de aprender historia mecánica, anatomía, cronometría. Cronometría. O sea, una serie de detalles. Tuvimos que aprender básicamente todo sobre el caballo de paso. Todo. Y no es que tuvimos. Es que así nos lo decían nuestros maestros. Nos lo decían Lemoy, Jorge Torres, Manuel Sánchez, Julio García. Todos nos decían lo mismo. Sí, todos nos decían lo mismo. Ustedes tienen que conocer y saber acerca de todos los temas relacionados con el caballo. ¿Por qué? Porque si algún día se presenta la conversación en cualquier ambiente en cualquier ambiente que ustedes estén, ustedes tienen que saber de lo que están hablando. Tienen que saber lo que dicen y el tema que están tratando. Buenas, mis amigos. Este es Diego González, juez internacional de caballos de paso. Aquí dándole un saludo a mis amigos José Miguel y el gran Framel. Son muchachos estudiosos de los caballos con entusiasmo que se acaban de graduar de jueces en la República Dominicana. Les deseo el mayor de los éxitos a ambos, igual que a Mirta Melia, a Gallito. Son cuatro muchachos con grandes potenciales para ser buenos jueces representando a la República Dominicana. Recuerdo que la primera clase fueron 32, 34 asistentes y según iba, iban pasando las cápsulas, iba aumentando el nivel del diplomado. Entonces fueron dividiéndose los talentos y dividiéndose las aptitudes de los alumnos y solamente cuatro quedábamos como jueces y cuatro más diversificaron en lo que fue director de concurso, salió locución, salió director técnico, así como también director, inspector de acero. Fueron cada quien buscando lo que son las diferentes aptitudes y ahí terminamos nada más ocho. Iniciamos en principio 18, 20 y tanto, no recuerdo, al final terminamos certificándonos cuatro. Cuatro como jueces. Mirta, Gallo, tú y yo. Pero realmente fue, yo diría que importantísimo, yo diría que fue uno de los mejores aportes que ha hecho Adopaso en los últimos años al caballismo dominicano. O sea, no solamente al caballo de Paso Fino, sino al caballismo en sentido general, porque quizás muchos digan Adopaso, Paso Fino. O sea, cuando piensen en Adopaso, piensen en Paso Fino. Pero no, realmente esto aportó muchísimo, no solamente a Paso Fino, porque personalmente yo, Alberto Gómez y otras personas que estuvieron allí desde el ambiente del caballo de Paso Higüeyano trajeron y aplicamos cosas de ese diplomado pues aquí en el caballo de Paso Higüeyano. La certificación dice que no está en el caballo de Paso. Exacto. Por eso, nosotros podemos ir a la vecina isla y juzgar caballos de Paso Puro puertorriqueños, podemos juzgar Paso Peruanos, podemos juzgar caballos de Trocha, Trochigalope, Trote, Trotigalope, o sea, son el caballo de Paso que uno puede juzgar porque uno tiene la base, el conocimiento y los talleres necesarios para hacerlo. Y gracias a Dios y un momento histórico también coincide en que Conferpaso crea con grumeados de jueces que se encargan de la capacitación de los jueces y que velan porque entonces estemos capacitados. Cada dos años para nosotros mantener la certificación tenemos que hacer cursos y mantenernos nutriéndonos de lo que es la información y de lo que son los detalles que día a día surge en el caballo de Paso. Es importante el dato, José, porque muchas personas creen que uno se certifica y pues ya, ahí terminó. Realmente, cada dos años uno tiene que hacer lo que se llama certificaciones. Es como si fuesen pequeños diplomados donde uno refuerza sus conocimientos, donde se ven las actualizaciones que se le han hecho quizás a los reglamentos, al reglamento de Conferpaso, el reglamento madre por el que nosotros nos regimos. Nosotros tenemos que mantenernos actualizados. Se nos revisan el conocimiento de nuevo a ver si estamos aptos o no estamos objetables para poder mantenernos dentro de una fiesta. José, no solamente el diplomado. Hay personas que creen que solamente fue un diplomado y ya. Y yo lo he tenido que conversar en varias reuniones con amigos. Lo he tenido que aclarar en compartir y eso. De que no solamente fue que se hizo el diplomado y ya. Porque para certificarte como juez no basta con tener hacer un diplomado de una escuela de jueces con hacer un curso técnico. Si no hay otros detalles, horas específicas como juez oyente, horas dentro de una pista con jueces maestros, ocupando posiciones técnicas dentro de una pista oyendo, mirando, aprendiendo, que es importantísimo también que la gente sepa y pues a los que tengan interés a futuro de certificarse como juez, de aprender o de llegar quizás donde hoy en día estamos nosotros, que sepan que no solamente es tomar un curso o taller y solamente eso. Nosotros tuvimos que viajar fuera del país, nosotros tuvimos que hacer una cantidad de horas dentro de la pista como jueces aspirantes, que así se llama. Entonces, es importante que la gente sepa esto, que no solamente fue un taller diplomado ya, sino que hay una cantidad de horas que somos evaluados por jueces maestros y que en base a las actitudes y a lo que aprendimos, pues ellos deciden si se le puede otorgar o no la certificación a tal o cual persona. recuerdo el final del último día que vinieron Diego, Ángel Ochoa, Alejo, Alejandro Mesa, Alejandro Mesa, sí, y entonces nos examinaron auditivamente y también el tema de lo que son las deviaciones en la pista para verificar si en verdad tenemos o no la capacidad. Las notas de nosotros teóricas fueron bastante halagüeñas. El oído pasamos en sobremanera y las deviaciones en este día. Eso fue lo que nos dio el aval de poder ser jueces internacionales. Gracias.